Cuando volví de España quedaba todavía Lima por delante y la verdad que no sabía qué iba a hacer de mi vida después de Lima y bueno, una vez que terminó Lima me centré a nivel club porque tenía que seguir jugando para estar de la mejor manera en Tokio y la verdad que no iba, no venía con muchas expectativas a nivel local y a las dos semanas de estar en el club mis ganas volvieron, la motivación fue otra vi cómo se metió el grupo, cómo estaba todo y bueno, que creía que teníamos chances realmente de poder hacer algo y bueno, de a poquito me fui metiendo más, cada vez metiendo más y bueno, intenté no faltar ningún día que podía entrenar intenté ir, ser constante, algún partido me lo perdí por campos que ya tenía hechos pero me dolió en el alma perdérmelos y bueno, creo que es un premio sobre todo para los chicos yo jugué 7 partidos de los 12 y bueno, creo que estaba casi todo hecho ¿Costó la adaptación de venir de un Humboldt super profesional al amatorismo de Argentina? Cuando uno se lo sigue tomando profesionalmente o intentando hacerlo más profesionalmente posible es todo más fácil, el club y la selección en eso me están ayudando quizá los horarios son los que más me cuestan, acostarme tan tarde, despertarme temprano y bueno, seguir entrenando al mismo ritmo pero bueno, intento tomármelo de la forma más profesional posible y eso ayuda un montón a que sea más fácil la adaptación Ahora hay que descansar un poquito y hay que poner el chip en el Super 7 ustedes ya están en semifinales, están esperando el cruce, ¿cómo visualizas el torneo? Bueno, ahora empezamos el Super 4, empezamos a visualizarlo y a mirarlo y bueno, ahora nosotros esperamos en semis sabemos que puede venir cualquier rival que nos venga va a hacer un partido durísimo el primer partido del sábado, así que creo que lo que tenemos que hacer es mirar el sábado de entrada no estar pensando en Unlu, en Dorrego, en los que están más arriba, en Cedalo sino que ver qué nos viene, esperar el próximo fin de semana, descansar, seguir entrenando y bueno, va a ser un torneo buenísimo por donde se va a jugar, por todo, cómo se está organizando y nada, intentaremos estar a la altura ¿A nivel selección llegás a Tokio? ¿Te imaginás en Tokio? Sí, para eso estoy, es mi sueño, es lo último que me queda, es para lo que me estoy entrenando día y noche intentando estar de la mejor manera y bueno, me imagino estando ahí, lo sueño, lo quiero, lo deseo y sería una linda frutilla al postre ¿Y para cerrar qué representa volver al club que te vio nacer y volver a salir campeón? Bueno, lindo, a ver, la primera vez que salgo campeón con mayores en un club nunca ven salido campeón en un torneo oficial y bueno, a los 33 años me viene esto jugando en el playón donde yo empecé a jugar, acá atrás, en Ferro con el club donde me crié, donde están todos mis amigos y bueno, estuvo muy lindo, la verdad que lo estoy disfrutando un montón fueron meses de disfrute, pensé que los iba a sufrir más de lo que iba a disfrutar y por suerte fue al revés